No le pudo salir mejor el plan de partido de Senegal que se dedicó a atacar los espacios constantemente. Lo podemos ver aquí, línea defensiva de Ecuador, que en muchas situaciones estaba mal posicionada, futbolistas a diferentes alturas, lo que ocasionaba que los futbolistas de Senegal nunca estuviesen en fuera de juego, ganasen ahí un metro o dos y atacasen esas espaldas. Lo hicieron muchas veces por banda, ya que los laterales de Ecuador en salida a veces quedaban altos, perdía Ecuador teniendo posiciones muy largas intentando conservar el resultado y a partir de ahí, valiéndoles el empate, cometían esos errores en salida y les atacaban por las bandas. Además hay que decir que la pareja de centrales no tuvo su mejor partido, estuvieron bastante mal coordinados también entre sí, les atacaban ese intervalo entre uno y otro y no pudieron dar respuesta a ello. Bulaye Diaz, Saar, Ndiaye, gran partido de todos los atacantes de Senegal y por supuesto, buenos balones a esas espaldas. Senegal que se clasifica a octavos de final y Ecuador, a pesar de hacer buena fase de grupos, se van para casa.